Padres de familia y maestros de la primaria Lomas de San Miguel sorprendieron a una mujer cuando presuntamente intentaba robarse objetos de la escuela. La sometieron y la entregaron a la policía municipal, quien la puso a disposición de la fiscalía. Tras revisarla, encontraron que Ana Laura, de 48 años, había sustraído una bolsa, una bocina, una estucha escolar, una cartera y un libro de texto gratuito. Seguramente quería leer y aprender.